En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente junto con nuestras reflexiones, con nuestras historias, para pensar, para orar, para hablar con Dios, las historias, las vidas de los santos, algunos aspectos de las vidas de los santos. Y hoy quería hablarles de Santa Inés de Montepulciano. Santa Inés es una de las santas que gozó de más grandes, extraordinarias luces místicas. Una mujer muy querida por Dios y con esta vida, digamos, sobrenatural, mística, que no a todos los cristianos la reciben, ni falta que hacen, pero algunos reciben estas bendiciones de Dios, por ejemplo, Santa Inés. Santa Inés de Montepulciano nació en el año 1274, de unos padres bien acomodados y muy buenos cristianos, en Italia, en este paese, en esta ciudad, en este pueblo de Montepulciano. Parece ser que al nacer se iluminó la estancia, la habitación, el lugar donde su madre la daba a luz. Fue muy dada a la oración, desde que tuvo uso de razón. Parece ser que era contemplativa ya desde la más tierna edad. Se retiraba a lo más escondido de su casa y allí pasaba horas entregadas a los más tiernos coloquios, charlas, conversaciones con el Señor. Rezaba decenas y centenas de Ave Marías y de Padre Nuestros. Cuando nada más contaba con 15 años, abrazó la vida religiosa. Y pronto todas las monjas se fijaban en Inés y trataban de copiar sus virtudes. Era como la regla viva para todos. La regla es ese modo de vivir la vocación en un instituto religioso, en un convento. Yo comienzo siendo muy joven a la fundación de un convento y a los 18 años fue nombrada abadesa de ese convento. No parecía que fuera todavía casi una joven por los ejemplos de madurez que a todos daba. Las gracias del cielo se multiplican. Los éxtasis, arrobamientos, milagros y mensajes que recibe del Señor son casi diarios. Cayó enferma y solo tenía 43 años. Sufrió mucho. Obró milagros también en aquellas últimas horas de vida. Y falleció el 20 de abril de 1317. Te decía, lo nuestro seguramente será la vida ordinaria. Pocas personas reciben esas caricias especiales de Dios con estos arrobamientos o con estos éxtasis. Pero lo que sí estamos llamados todos, y se lo pedimos a Santa Inés, es a tener esos tiempos para Dios, esos tiempos de conversación, de diálogo. Y me gusta decir que a Dios no hace falta hablarle de religión. O sea, a Dios hay que hablarle de lo que te preocupa, de lo que te alegra, de los proyectos que tenés, de los éxitos o de los fracasos. Esas cosas que llevas en tu corazón, compartirles con Dios para agradecer o para pedir o para pedir por otros. Vamos a pedirle entonces a Santa Inés de Montepulciano que sepamos privilegiar ese tiempo de oración. Porque como dice el Catecismo de Iglesia Católica, no se hace oración cuando se tiene tiempo, sino que se hace un tiempo para hacer la oración. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.